Mujeres solteras, si ustedes se ofrecen como una presa, sin oponer resistencia, facilitando el trabajo al hombre para que las pueda casar, déjeme decirle que sólo atraerá a carroñeros oportunistas y cobardes, a quienes no les importa si es usted u otra, debido a que para ellos lo único y verdaderamente importante es comer. Ojalá sin esforzarse, por lo que roban la casa de otro o buscan una presa, herida, desvalida o solitaria, que sea fácil de robar. El león, en cambio, sale en busca de una presa. Cuando la encuentra, la escoge, se enfoca solamente en ella, perdiendo de vista a las demás. Y cuando comienza su casa, no descansará hasta poderla alcanzar. Mil disculpas por el ejemplo. En resumen, si quiere ser comida de jotes, expóngase, sea presa fácil, póngase a perrear. Ahora, si quiere atraer un león, arranque, póngale obstáculos, haga su tarea difícil, porque cuando a un león más le cuesta, usted deja de ser una presa y pasa a ser un trofeo que para él es imposible. No quería tapar.